Esto de aquí es una Canon EOS R5 Mark II y esto de aquí es un objetivo de Sigma y mirad lo que acabo de hacer ¿Qué me dirías si te dijera que Sigma ya ha lanzado objetivos para las cámaras full frame de Canon RF? Pues en ese caso yo te tendría que decir que lastimosamente esto todavía se encuentra únicamente en las páginas de rumores que por cierto están bastante a fuego, de esto hablaremos un poquito más adelante en el vídeo pero algo que sí es tangible, algo que sí es real y algo que tengo entre las manos es el nuevo 56mm f1.4 DG DN Contemporary para cámaras RFS, es decir la montura APS-C de Canon y déjame decirte que este va a ser y creo que es el mejor objetivo que hay en esta montura para fotografía de retrato concretamente para cámaras APS-C de Canon a día de hoy así que por ahora y hasta dentro de un rato en el vídeo voy a apartar esta R5 Mark II de la ecuación porque hablaremos un poquito más adelante de los objetivos para esta cámara ahora vamos a ir con este 56mm y es que este objetivo no solo es pequeño, no solo es bonito, no solo es barato sino que los resultados que es capaz de ofrecer tanto en cámaras APS-C como en cámaras full frame es muy muy sorprendente y no solo eso sino que en este vídeo como decía también te voy a exponer mi teoría basada en toda mi experiencia sobre lo que va a pasar con objetivos Sigma en cámaras full frame de Canon pero antes os voy a comentar las cosas más importantes en cuanto a especificaciones teniendo en cuenta que no es un objetivo nuevo al uso, no es una lente que se acabe de estrenar es una lente que ya existía y dato curioso, ese numerito que ponen todos los objetivos de Sigma por detrás marca el año de desarrollo de cada objetivo que en este caso es 2018 así que aquí en 2024, 6 años después, llega para montura RFS pero más allá de esta montura, más allá de este cristal lo más interesante es que este objetivo 56mm equivale a un 90mm más o menos en una cámara full frame eso montado en una RFS que junto al 1.4 de diafragma hace que sea un objetivo perfecto para retrato tiene 9 palas en el diafragma, el desenfoque es muy bonito, tiene 10 elementos en 6 grupos que esto es más anecdótico y pertenece a la línea Contemporary, no es la línea ART pero aún así la calidad de imagen como estáis viendo en las muestras que por cierto están todas hechas con una Canon EOS R50 está muy 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 bien, es un objetivo muy nítido incluso a f1.4 y que nos va a dar resultados muy bonitos y bastante distintivos eso sí, otra cosa importante de este objetivo, el tamaño y el peso veis que es minúsculo y en cuanto a peso hablamos de 280 gramos que por ejemplo si lo juntamos con esta R50 se nos queda un conjunto súper potente para fotografía de retrato y para cualquier tipo de fotografía que se te ocurra con un objetivo como este que pesa menos de 700 gramos, es decir, es menos de lo que pesa muchas ópticas full frame pues lo tenemos óptica y cámara todo en uno tiene 55 milímetros de diámetro en el filtro el enfoque la verdad es que lo he visto bastante bien este tipo de objetivos no destacan por ser los más rápidos enfocando no son objetivos destinados a fauna o a deporte que es donde más se busca esa velocidad de enfoque rápida pero sí que lo he notado, perfectamente utilizable es un buen enfoque, enfoca al ojo, sigue al ojo estáis viendo retratos, autorretratos que me he hecho estáis viendo retratos que le he hecho a mis perros esto al final ha enfocado bastante bien ha perdido pocas fotos eso sí, tenemos que tener en cuenta que a diafragma f1.4 la profundidad de campo es mínima si te preguntas qué es esto la profundidad de campo es el espacio de la imagen que tenemos enfocado cuanto más abierto tengamos el diafragma es decir, más pequeño sea el número f menor espacio vamos a tener enfocado y más fácil es que si enfocas a un ojo, por ejemplo se te puede ir el enfoque a la nariz o a la ceja, ¿vale? así que consejo, si quieres conseguir un resultado todavía más nítido y también evitar esos desenfoques molestos cierra el objetivo a f2 o a f2.8 que aquí es donde se encuentra el punto dulce que por si te lo preguntas, el punto dulce es aquel punto de diafragma donde el objetivo es más nítido y en este caso yo lo he encontrado en f2.8 y en cuanto a precio, pues también es barato cuesta 470 euros aproximadamente que lo hace una opción realmente interesante para todas las cámaras APSF de Canon incluso para cámaras full frame porque lo he probado, funciona y sobre todo para vídeo puede ser bastante interesante pero bueno, ya sabemos que este objetivo es pequeño es bonito y es barato pero falta ver lo realmente bueno que es pero ojo, antes de seguir con el vídeo déjame pedirte que te suscribas porque solo el 75,4% de la gente que ve los vídeos está suscrita al canal es algo que a mí me duele bastante y sabéis que tengo ese sueño de llegar a 100.000 suscriptores antes de que acabe 2025 estamos ya, como podéis ver por aquí abajo al 53% así que si te suscribes yo te lo agradezco de corazón me ayudas a seguir con este proyecto es completamente gratis te enteras de todos los vídeos y ojo, que también vienen sorpresas así que te dejo 5 segunditos para que te suscribas y pues me hagas un poquito más feliz suscríbete ¿qué? ya está ¿ves? era bastante fácil gracias, gracias, gracias por suscribirte y ahora sí vamos a ver los resultados de este objetivo como ya he dicho antes todas las pruebas están hechas con una Canon EOS R50 que es una de las cámaras de entrada del sistema R pero creedme que junto a este objetivo no vais a echar en falta nada de calidad tanto para foto como para vídeo es una óptica es una distancia focal muy interesante sobre todo si estamos grabando a personas si estamos utilizando esto para hacer retrato o bien para grabar algún tipo de vídeo en el que aparezcan personas pero ¿por qué pasa esto? para los que seáis más nuevos en este mundo tenéis que saber que en función de la distancia focal que utilicemos vamos a tener una distorsión mayor o menor en cuanto a lo que se refiere a un 55 milímetros o un 56 milímetros como es este caso tenemos una deformación que es prácticamente nula entonces hace que se asemeje muchísimo a lo que es el ojo humano a la perspectiva del ojo humano y por tanto las fotos que hacemos con este objetivo se perciben en el cliente o en la persona que la está viendo de una forma más natural al final esto es algo que pues muchos sabemos desde hace mucho tiempo mi distancia focal favorita siempre ha sido el 50 milímetros pero en cámaras APS-C ese 50 milímetros en cuanto a angulación en cuanto a grado de apertura es más bien el 35 milímetros por ese factor de 1,6 que tiene de recorte pero la deformación se mantiene entonces para tener la deformación de un 50 milímetros tenemos que usar un 50 milímetros y eso hace que este objetivo sea perfecto como decía para fotografía de retrato además con esta compresión de plano separamos mucho al sujeto del fondo y hace que se destaque muchísimo a la persona tanto en vídeo como en foto el enfoque funciona muy bien es un objetivo pequeño es fácil de llevar es barato es como decía de lo más recomendable que hay a día de hoy para cámaras APS-C de Canon y no solo eso sino que además este objetivo ha venido acompañado de un 16 milímetros de un 23 y de un 30 milímetros todos F1.4 que cumplen todos con la misma característica que tiene este objetivo ser bueno, pequeño, bonito y barato o sea estas cuatro cosas con los cuatro objetivos que si os interesa lo tenéis todo en la descripción y déjame decirte que si compras desde los enlaces que tienes ahí abajo no solo accedes a las mejores ofertas porque siempre tienen los mejores precios sino que también me ayudas mucho porque son enlaces de afiliado que a mí me ayudan a seguir adelante con este proyecto a seguir sacando vídeos y seguir haciendo el contenido de la mejor forma en la que puedo pero como todo en esta vida no hay nada perfecto y hay dos cosas que no me han gustado de este objetivo la primera es que no tiene estabilizador y eso hace que en cámaras como esta R50 una R100 o una R10 que son unas cámaras que no tienen estabilizador interno se haga muy difícil grabar vídeo además al ser una distancia ya que es un teleobjetivo corto la trepidación se nota un montón estáis viendo este plano que se nota un montón la trepidación y nos obliga a utilizar el estabilizador digital de la cámara con el estabilizador en el paso número uno la verdad es que el resultado es bastante bueno pero es algo que tenéis que tener en cuenta y la segunda cosa que es algo que podéis ver en el exterior del cuerpo del objetivo es que no tenemos ni un solo botón y esto incluye el botón de AF o MF lo tenemos que configurar directamente en la cámara y siempre es más cómodo aunque lo usemos el 99% de las veces en autofoco pues tenerlo en el objetivo la verdad es que cada vez que veo un objetivo de esta serie para cámaras RFS a mí se me ponen los dientes largos esperándolos para cámaras full frame así que voy a aprovechar para contaros mis teorías también basadas en los rumores que está habiendo últimamente bastante fervientes de que vienen próximamente estos objetivos para cámaras full frame y quiero también compartir con vosotros un par de pensamientos que he tenido últimamente sobre todo esto pero para exponeros mi teoría y lo que yo creo que sí que va a pasar dentro de poco primero tenemos que mirar al pasado y ver cómo fue la transición de Sigma a la montura EF hace 26 años por si no lo sabías la montura Canon EF se creó en 1987 hace ya unos cuantos años yo de hecho ni existía pero lo curioso es que el primer objetivo de Sigma para esta montura de Canon se creó en 1998 esto quiere decir que pasaron 11 años hasta que Sigma lanzó su primer objetivo para cámaras de Canon y esto da bastante que pensar lo primero que a mí se me vino a la mente fue puede que Sigma no existiera cuando se creó la montura de Canon ah error Sigma se creó en 1961 así que sí que existía cuando la montura EF se creó pero entonces ¿por qué no crearon el primer objetivo antes? que por cierto ese objetivo fue el 2870 F2.8 hasta F4 de GAPSH un objetivo que si te lo preguntas en su momento costaba 400 dólares igualito creo que los precios que tenemos ahora ¿verdad? pero bueno 11 años pasaron yo en esa época tenía 3 años o sea que tampoco puedo daros mucha información pero sí que pienso que quizá fue parte de esa evolución que quiso hacer Canon en ese momento con la montura nueva que era la EF creo que si miramos al pasado y lo aplicamos en el futuro es exactamente lo mismo que está pasando y esto son teorías a mí nadie me ha dicho nada yo no tengo información privilegiada y no puedo daros información de ningún tipo que no sea basada en mi propia experiencia y en las ideas que se me vienen a la cabeza estando todos los días leyendo rumores y viendo esperando sobre todo que salgan por fin esos objetivos full frame para Sigma yo de hecho pensaba que este año iba a ser pero los rumores ahora hablan de que va a ser en el 2025 porque igual que en ese momento tardaron 11 años en hacer el primer objetivo para cámaras Canon en este momento el tiempo digamos que no pasa igual ahora va todo muchísimo más rápido las redes están ahí a fuego y los usuarios llevamos pidiendo estos objetivos muchísimo tiempo entonces yo creo que lo que en su día fueron 11 años a día de hoy pueden ser fácilmente 6 o 7 años es decir reducir el tiempo a la mitad y duplicar los precios porque no el mundo está muy loco entonces sí yo creo que a lo largo del año 2025 van a llegar esos objetivos tan ansiados y tampoco hay que imaginar mucho porque la montura ya existe y como habéis visto al principio del vídeo si yo pillo mi R5 II y este objetivo Sigma para cámaras APS-C de Canon funciona perfectamente y eso es porque las monturas tanto de Canon full frame a día de hoy como de Canon APS-C son exactamente las mismas son la misma bayoneta lo que cambia son los objetivos entonces lo único que tienen que hacer es coger sus objetivos ART para full frame poner esta preciosa enorme y brillante bayoneta que tenemos para Canon pegarlo y sacar los objetivos así que sí yo tengo la esperanza y creo de verdad que va a salir el año que viene así que es algo que podremos ver supongo el año que viene hay que esperar un poco los rumores están ahí tenéis todas las páginas por internet o sea tenéis que buscarlo está toda la información por ahí filtrada algunas filtraciones son falsas otras filtraciones son verdaderas y esto lo malo es que no lo podemos saber hasta que no se ha publicado o se ha anunciado el producto del que se está hablando ¿vale? pero los rumores dicen eso por cierto si hay alguien por aquí que en su día llegó a probar ese primer objetivo de Sigma para Canon que lo diga en comentarios porque es curioso ¿no? encontrarte de nuevo digamos en esta situación pero ¿cuántos? 27 años 26 años después pero ¿por qué hace esto Canon? porque a día de hoy en todas las marcas rivales si me equivoco me corregís pero yo creo que todas las marcas rivales ya tienen objetivos de terceras marcas para sus monturas y en Canon solo dejan hacer objetivos para APS-C como la R50 como hemos visto en este vídeo y objetivos sin enfoque automático para las cámaras full frame yo creo que Canon ha priorizado muchísimo su sistema en cuanto a las lentes de hecho yo creo que el sistema RF más que un sistema de cámaras que también son muy buenas es un sistema de objetivos el cristal de Canon es probablemente el mejor cristal que haya en ninguna marca a día de hoy hay cristales que son impolutos por así decirlo como los de Sigma Art por ejemplo las Sony G Master son también muy 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 buenas pero Canon yo creo que sí que está un pasito por encima y que ha conseguido cosas realmente maravillosas ¿qué pasa? que los precios de estas cosas son desordidados entonces yo tengo la teoría de que Canon ha priorizado vender su propio producto a costa de perder usuarios porque hay mucha gente que con un poder adquisitivo menor no podía afrontar la compra de objetivos mientras que sí podía hacerlo de la cámara para que la gente vea lo realmente buenas que son todas sus ópticas para también tener una gama de ópticas muy amplia a la hora de combatir digamos las lentes de terceros porque al final aunque sean para la misma cámara pensad que son marcas diferentes y que tienen que estar ahí peleándose por ver quién le vende su objetivo a qué usuario entonces a día de hoy Canon ya tiene muchísimos objetivos que están priorizando como el vídeo que os dejo ahora al final de este el sacar objetivos buenos bonitos y baratos como el 2870 f 2.8 que os dejo el vídeo al final de este que es un objetivo entre comillas barato pero que es maravilloso es súper bueno incluso mejor que algún objetivo de la serie L o sea de la serie profesional de Canon con todo esto yo creo que 2025 va a ser el año en el que por fin vamos a ver objetivos de terceros para cámaras full frame de Canon y esto es algo que a mí me pone muy contento porque teniendo el canal que tengo me lo paso muy bien probando todo este tipo de objetivos poco más déjame en comentarios a ver qué te parece suscríbete si no lo estás si ya lo has hecho gracias y ya que estás déjame un like porque así también veo que os gusta este tipo de vídeos y sigo ahí indagando haciendo estas labores de explorador investigador de analizador de rumores y de conspiracionista si se puede decir así para traeros toda esta información aquí al canal poco más nos vemos en el próximo vídeo chao